¿Qué es la ley de descuento? Bien, en la ley de descuentos clásicas también tenemos una ley de descuento simple, en la cual ocurre de manera similar que la ley de interés simple. La cantidad descontada es la misma en todos los plazos, independientemente que sea el primero, el segundo o el cuarto. Sin embargo, en la ley de descuentos, los descuentos se hacen sobre cantidades ya descontadas, con lo cual la cantidad resultante es distinta. También, a modo de ejemplo, podemos seguir algo similar al caso anterior. Tenemos una persona dispone de una letra correspondiente a un capital de 3.000 euros, que se va a abonar el 10 de junio de 2007, y supongamos que necesita ese dinero actualmente y que quiere cobrarla el 10 de junio de 2013. Recurre una entidad financiera que le ofrece un descuento del 4%. Bien, si trabajamos mediante la ley de descuentos simples, pues el descuento en todos los plazos es el mismo, sería el 4% de 3.000 euros, es decir, 120 euros. Entonces, a lo largo de cada año, por cobrar anticipadamente ese año, se va a cobrar 120 euros. El capital final que esta persona cobraría sería de 2.520, correspondiente a los 3.000 euros correspondientes a lo que es el nominal de ese pago, menos los cuatro pagos de 120 euros en concepto de descuento. Bien, si hablamos de descuento compuesto, pues ahora los descuentos se calculan cada año sobre la cantidad ya descontada. Entonces, durante el primer año, pues lógicamente coinciden las dos leyes, puesto que el primer año no ha habido posibilidad de acumular descuentos. El primer año, esta persona llevaría 3.000 euros, que era el capital nominal de ese pago, menos los 120 euros correspondientes al descuento. Sin embargo, el segundo año, el descuento se formaliza no sobre los 3.000 euros, sino sobre la cantidad descontada, es decir, el descuento del 4% se realizaría sobre los 2.880. Acumulando esta cantidad durante los cuatro periodos, no llevaría al final a una cantidad descontada de 2.548. Y ahí vemos un poco la diferencia con la ley de descuento simple, que era de 2.520. Entonces, la diferencia fundamental, como ha ocurrido en capitalización, es que los descuentos se acumulan para producir más descuentos. Entramos ahora en el cálculo de la rentabilidad de una inversión. Bien, los proyectos de inversión, pues conllevan una serie de pagos iniciales, una serie de ingresos, una serie de gastos, y el problema consiste en cómo averiguar la rentabilidad de ese proyecto de inversión, que conlleva múltiples capitales, unos positivos, otros negativos, en distintos vencimientos. Pues una de las herramientas para poder calcular la rentabilidad de una inversión es lo que se llama la TIR, la tasa interna de rentabilidad. Esta tasa interna sería como el tipo de interés que iguala los flujos de ingresos y gastos de una operación financiera. Lógicamente, esa comparación, esa igualdad entre el flujo de ingresos y gastos, hay que hacerla de manera correcta según las leyes financieras que hemos comentado anteriormente. Las leyes financieras ya sean de capitalización o de descuento. En operaciones normalmente plurianuales se suele utilizar la ley financiera de interés compuesto. Bien, para comprender este concepto podemos comentar el siguiente ejemplo. Una persona va a montar un negocio que necesita una inversión inicial de 60.000 euros y que luego va a tener una serie de gastos de mantenimiento de 3.000 euros y unos ingresos estimados anuales de 30.000 euros a lo largo de 40 años. Bien, como hacemos en las matemáticas financieras, todo esto se traduce a un esquema donde en una línea de tiempo se establecen todos los flujos de la operación, pues lógicamente las cantidades que abonamos en signo negativo y las cantidades que recibimos en signo positivo. Entonces vemos que en el momento cero hacemos la inversión inicial de 60.000 euros, que es lógicamente negativa, y en los demás momentos de tiempo pues tenemos una serie de ingresos y una serie de gastos. Bien, pues nuestra intención es poder trasladar todos esos capitales al momento de vencimiento común, que suele ser el momento cero, mediante una ley financiera y a partir de ahí pues forzamos a que ese traslado corresponda con una cantidad total de cero. Bien, este proceso pues en principio lo que se hace a través pues lógicamente necesita alguna herramienta informática porque esto pues mediante cálculos básicos de una calculadora es prácticamente imposible. Bien, lo que hemos hecho en este cuadro, pues hemos puesto un cuadro donde se indica el año de cada uno de esos pagos, si es un ingreso o un gasto, hemos hecho un valor neto donde se han restado los ingresos menos los gastos y ahora para poder sumar esas cantidades pues hemos utilizado una ley de interés compuesto. El problema es con qué tipo de interés efectuamos esa comparación, precisamente esa incógnita es lo que llamamos la TIR. Se ha probado pues a través de una hoja de cálculo con distintas cantidades, pues por ejemplo si esa comparación se ha sumado todo a cero, es decir, por ejemplo esta cantidad de 27.000 euros, la primera del año 1, se ha dividido por 1 más i, la segunda del año 2 se ha dividido por 1 más i al cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces todas estas cantidades, como vemos en esta columna, todas estas cantidades ya tienen un vencimiento común, lo que ya nos permite hacer una suma total, ¿no? Entonces vamos probando con distintos tipos de interés, pues un 5%, un 10%, un 20%, pues unas cantidades nos quedan más cortos, otras nos pasamos, etcétera, hasta que a través del ordenador encontramos pues una cantidad exacta, pues un 28,49% que utilizando ese tipo de interés, pues nos sale el valor total cero. Entonces diríamos que la tasa interna de rentabilidad de esta inversión, la conocida TIR, pues corresponde a un 28,49%. La herramienta de hoja de cálculo, pues tienen funciones específicas para poder calcular esta cantidad sin mucha operativa matemática. En concreto la hoja de cálculo S tiene una función que se llama buscar objetivos, donde le damos directamente estas cantidades con su vencimiento y obliga, como si fuera despejando una ecuación, a localizar esta cantidad. Otro concepto importante cuando hacemos operaciones financieras, pues especialmente se ve en cualquier préstamo, en cualquier operación de préstamo, es la diferencia entre lo que es la tasa anual nominal, la TAN, que es un poco la que se pacta entre las dos partes, y luego tenemos lo que se llama la tasa anual equivalente. Son tasas un poco diferentes y que hay que comprender para valorar un poco cuando hacemos una inversión o participamos en un préstamo cuál es la rentabilidad efectiva que esa entidad está obteniendo o que una persona está pagando. La diferencia fundamental es que la tasa anual equivalente lo que hace es tener claro esa entidad financiera, lo que va a cobrar cada uno de los pagos, y esos pagos cuando se van reinvirtiendo generan unos intereses extraordinarios, y eso genera lo que se llama la tasa anual equivalente. Básicamente, esto ocurre cuando una operación se fracciona en plazo inferior a un año. Por ejemplo, en un préstamo, habitualmente se paga mediante mensualidades constantes, y el hecho de dar a la entidad financiera esos pagos periódicos le permite obtener unos intereses adicionales. Así distinguimos un poco lo que es el tipo de interés pactado, que se llama la tasa nominal, del tipo de interés efectivo, que se llama la TAE. Como ejemplo, aquí tenemos una persona que ingresa 100 euros en un depósito al 12% anual con una liquidación mensual de interés. Eso significa que los intereses se van a abonar cada mes. Lógicamente, si el 12% es anual, el tipo de interés mensual que nos daría esta entidad financiera sería la doceava parte, es decir, el 1%. Entonces, esos 100 euros, el primer mes, nos proporcionarían un 1% de 100 euros, que son 101. Sin embargo, en el segundo mes, ese euro va a proporcionar nuevos intereses. Estamos trabajando con la ley de capitalización compuesta. Entonces, ese euro nos va a proporcionar un céntimo adicional de interés, es decir, el segundo año ya no tenemos 102, sino 102,01. Acumulando esta cantidad a lo largo de doce meses, es decir, hasta completar un año, que es la medida un poco de comparación, de interés anual, pues vemos que esos 100 euros suponen unos 112,68. Es decir, a esos 100 euros, los intereses reales han sido de 12,68. Y esto es un poco lo que se llama la TAE. La tasa anual equivalente de esta operación sería un 12,68%, mientras que lo que es la tasa de interés nominal, la pactada, sería del 12%. Esto ha sido en una operación anual, si las operaciones requieren otros plazos, ya sean trimestrales, semestrales, bimensuales, pues lógicamente, mientras más se fraccione, la tasa aumenta. No es lo mismo fraccionar en dos plazos, dos semestres, que fraccionar en doce meses. Finalmente, en la intervención de este vídeo de cálculo financiero, vamos a hablar un poco del cálculo del coste real de un préstamo. Cuando se concierta una operación de préstamo, esa operación, pues, tiene una serie de pagos pactados, pues, si son mensualidades constantes, si son trimestralidades, si son anualidades. Y, lógicamente, muchas veces, o la mayoría de estas operaciones, conllevan, además de esa operación financiera, ya conllevan una serie de condiciones comerciales, como son, pues, una serie de comisiones, de gastos notariales, de tasaciones de viviendas, etcétera. Eso, lógicamente, conlleva en que el coste real de la operación para esa persona no sea lo mejor de lo que es la operación financiera, lo que es la operación financiera a nivel básico, se habla de la TAE. Sin embargo, el coste real de esta persona es mayor, porque ha tenido que hacer unos pagos que no ha recogido la operación financiera. Si queremos calcular el coste real de esa operación, pues vamos a tener que hacer otra equivalencia, como hicimos antes. Tendremos que hacer un listado de todos los ingresos reales que ha hecho esta persona, que, en realidad, en un préstamo suele ser la cantidad abonada por la entidad financiera, y todos los gastos reales que ha tenido, todas las comisiones, todos los gastos de formalización, los gastos periódicos, tasaciones, registro, notaría, etcétera. Entonces, esa equivalencia, tomando como incógnita el tipo de interés, igual que antes hemos hecho con la TIF, un ordenador nos diría exactamente cuál es la tasa de interés real de la operación. Vamos a verlo a través de un ejemplo. Pues aquí tenemos un ejemplo de un préstamo de 12.000 euros que hay que devolver en cinco anualidades constantes. El tipo de interés anual, aquí, en principio, no se hablaría de TAE, puesto que la operación es anual, no se fracciona. Es un 7%. Nos habla de una comisión de apertura del 1% de un capital y queremos saber cuál es el tipo efectivo de este préstamo. Bien, si hablamos de la operación financiera, como no hay fraccionamiento, solamente hablamos de la TAE. La TAE sería la misma que el nominal, el 7%. Sin embargo, si hablamos del coste real, del tipo efectivo para esta persona que tiene este préstamo, además de los pagos periódicos, tiene una comisión. Entonces, para hacer una equivalencia de estas características, tendríamos que utilizar, pues lo mismo, un listado donde, como vemos en este cuadro, veríamos el año donde se establece el pago, el vencimiento, si es una prestación o una contraprestación, es decir, si es una cantidad percibida o abonada. Aquí vemos que la prestación sería el capital que hemos recibido en el momento cero, son 12.000 euros. Aquí estaría la operación financiera con lo que es el pago periódico constante de 2.926, pero aquí hemos incluido pues el coste de esa comisión. Lógicamente, para poder sumar y comparar esas cantidades, hemos restado ingreso menos gasto y hemos tenido un valor neto. Financieramente, pues lógicamente, no podemos sumar estas cantidades puesto que están en distintos vencimientos. ¿Qué hacemos? Pues trasladarlas a un vencimiento común. Pues vamos a utilizar, como anteriormente hemos hecho, el momento cero. Entonces, hemos valorado en principio un 7%, que era el valor del tipo de interés de la operación financiera, y se han ido trasladando las cantidades con su 1 más i correspondiente. Pues lógicamente, la primera cantidad que está en 1 se ha dividido por 1 más i. La segunda cantidad que está en 2 por 1 más i al cuadrado, sucesivamente, hasta la cantidad en el quinto año que se ha dividido por 1 más i a la quinta. No olvidemos que la incógnita es el i. Entonces, habría que hacer sucesivas pruebas hasta encontrar un i que hace que la suma total sea cero. Probando con el 7%, pues vemos que la suma total son los 120, que son las comisiones que no ha contado la operación financiera. Probando así sucesivamente o utilizando funciones específicas de los programas de hoja de cálculo de ordenador, obtendríamos un tipo de interés efectivo de un 7, 38%. O sea que esta simple comisión ha aumentado el tipo efectivo en un 0,40. Lo que sería la operación financiera al considerar esta condición comercial pues el coste efectivo para el prestatario de esta operación pues como vemos ha aumentado. Y así habría que hacerlo en cualquier operación que tenga lo que se llaman condiciones comerciales. Pues que unas veces afectan a las dos partes y otras veces afectan solo a una de ellas. Por la entidad financiera, por ejemplo, si hablamos de su coste pues tendría que tener también en cuenta sus cuestiones tributarias, los impuestos que tenga que pagar como entidad jurídica. Y ya con esto damos finalización a lo que es el módulo. Muchas gracias.